Quiero que conozcan a mi banda muchachos, esta es la raíz de la banda de nuestra música del pueblo ¡Arriba Sinaloa! ¡Ese grito es un mágico cabrones! ¡Ese es el tipo Dima! ¡Y ese grito es un gran chero! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Arriba Sinaloa! Desde Anabola todo esto dicen que nacieron los hombres Dicen que soy arriero porque el chifló ahí se para Si les hay esto a su nuevo ya verán que habrá para ¡Arriba Sinaloa! ¡Aだから! ¡Ah, por Dios! ¡Arriba Oaxaca! ¡Arriba Oaxaca, conozc Color! ¡Ay, no me puedo, Dios! ¡Salud, señores! ¡Por México! ¡Ánimo, muero! Si no muero, ¿quién te muero, amigo? Me dicen no malo, pero si no la tengo Todos me dicen no es negro, no es negro pero consolarte Porque si no se atrolla yo, me la dejo a muerte ¡Arriba! 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 ¡Arriba, cabrón! ¡Ay, vamos a por Dios! Para el cielo de nuestro rengo, me nací en el amor Me mando que en el mecanite, de ese pues el niño es perdido Y por último, me toquen, me toquen, me toquen, me toquen Y por último, me toquen, me toquen, me toquen, me toquen ¡Que se grita, compadre! ¡Arriba, sonora, pez! ¡Ay, mamá, morrión! ¡Viva México! ¡Arriba, sonora, pez! ¡Suscríbete al canal! La aventura donde el 21 de septiembre partimos de historia con un disco nuevo. Son de Santa María, todo el mundo, de Oaxaca, de Sonora, de Sinaloa, de Morelos. ¡Falisco! ¡Falisco, Chami! ¡Arriba las chivas, no hay pedo! ¡Aplaudan, Lantín Medina! ¡Arranquen, se play! ¡Arriba las chivas, no hay pedo! ¡Arriba, Mazzacán Oliva! ¡Aile Gonzalo, con Guanajuato, con mucho cariño! ¡Arriba, Michoacán! ¡Fuerte, compañero! ¡El Perú que viene, todo baila! ¡Pégase como anoche, mija! ¡Pedrito! ¡Ok! ¡A ver cómo baila el patín ahora! ¡Aile mando un abrazo! ¡Está bien! ¡Esta es mi banda! ¡Esta es la raíz de la mata! ¡Uno soltero de 18 a 23! ¡Esta es mi banda! ¡Arriba, Arriba, 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 Arriba! ¡Cuando vimos solteros de 18 a 23, todos los de la banda! ¡Los que estamos casados, también tenemos ganas, esta noche, de fiesta! ¡Arriba, Arriba, Arriba, Arriba! ¡Arriba, la mujer! ¡Está listo! ¿Quién pudiera tenerla, dice, que tiene el gallo? ¡Ráquete, muchichine, el gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Ráquete, muchichine, se sacude! ¿Quién pudiera tenerla, dice, que tiene el gallo? ¡Ráquete, muchichine, el gallo sube! ¡Echa su polvorete! ¡Ráquete, muchichine, se sacude! ¡Que verás, paloma, que no hay gavirá! ¡Que a ti te comas, que no hay gavirá! ¡Que a ti te comas! ¡Te verás, paloma, que no hay gavirá! ¡Que a ti te comas, que no hay gavirá! ¡Que a ti te comas! ¡Y la mujer de ese lado, como grita! ¡Arriba, guerrero, mucho! ¡Y a aquel lado, como grita! A mi chata, a mi chata, a mi chata, a mi chata le gusta bailar Sangloqueadito compadre, sangloqueadito compadre, sangloqueadito Por eso que estamos bañados a su lado, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el tambor de mi tuba lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el tambor de mi tuba lo que mi chatita adora Es de Ciudad Obregón Sonora, Pedrito Rodríguez Y como, como, y como se mata el gusano, y como se mata el gusano, y como se mata el gusano Mueve la bombi, 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 bombi Mueve la bombi, bombi Abajo, abajo, abajo Perrea, perrea, perrea Una palabra Una palabra Una palabra para el público Yo quisiera poder hacerlo Lo que puedo hacer es eso ¡Que se mata! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡¿Cero?! ¡Ya se alcanzaron! Eh, eh, sube, 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 sube ¡Arriba los niños! ¡Vamos, vamos!